Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de Extirpación de vaso en perros, cuidados, riesgos y esperanza de vida. Recuerda que para ampliar este tema puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción. Ahora sí, comencemos. El vaso dentro del organismo de nuestro perro realiza tareas muy importantes como limpiar los glóbulos rojos y eliminar los que ya no sirven. Sin embargo, en ocasiones este debe ser extirpado por razones de fuerza mayor, ya sea la presencia de un tumor o un trauma en el órgano. Pero no te preocupes, ya que después del procedimiento el perro puede llevar una vida normal siempre que le des los cuidados adecuados posteriores a la operación. Pero primero conoce ¿Qué situaciones nos pueden llevar a extirpar el vaso en un perro? Existen varios escenarios que pueden llevar a la extirpación del vaso en la mascota. Entre las posibles causas está la ruptura del órgano por arrollamiento, ya que la hemorragia puede tener resultados letales. También suele extirparse el vaso debido al aumento de tamaño por tumoración, ya sea benigna o maligna, como el enmagiosarcoma, el cual suele aparecer en el vaso de los perros con una edad avanzada entre los 8 y 10 años. El cáncer en el vaso o linfoma esplénico es la acumulación de células maligna en dicho órgano. Normalmente, este también genera inflamación, anemia y dolores abdominales en tu mascota. Ante este escenario, tal vez te preguntes ¿Cómo es el procedimiento para retirar el vaso en un perro? Lo primero que se hará serán los chequeos generales y saber así si está apto para la operación. Una vez siendo seleccionado como candidato, se debe tener el perro en ayunas. Luego se le aplicará la anestesia y se va a realizar un proceso conocido como esplenoptomía total. Este se realiza seleccionando y ligando las ramas esplénicas. Se comprueba la ausencia de hemorragia y por último se sutura. Ahora bien, ¿existen riesgos durante y después de extirpar el vaso en un perro? Durante la operación pueden ocurrir ciertas complicaciones, ya que cualquier cosa puede pasar debido a la operación o por causas ajenas. En el postoperatorio las complicaciones más frecuentes suelen ser las hemorragias, ya sea por un error técnico o desarrollo de un cuadro de coaguración intravascular. También pueden presentarse arritmias ventriculares y existe la pequeña posibilidad de que si ya existía una infección o septicemia en tu perro, ésta se acentúe. Pero no te preocupes, puede tratarse con el uso de antibióticos siempre que sean recetados por un veterinario. Aún así, ¿cuál es la esperanza de vida que tiene un perro sin vaso? Un perro sin vaso puede vivir una vida plena y totalmente normal, alcanzando una esperanza de vida entre 10 y 12 años. Y para tener éxito en el postoperatorio, ahora te diremos, cuidados que se debe tener con un perro. Luego de una intervención de este tipo, lo primero que debes ofrecerle a tu perro es un ambiente tranquilo. Es importante el seguimiento de vacunación, como también desparasitación pasado cierto tiempo. Trata de que tu perro no tenga contacto con otros canes que estén enfermos, ya que después de una intervención como ésta, estará más vulnerable. La alimentación, luego de una extracción de vaso, es algo muy importante si quieres que tu perro se recupere y mantenga fuerte. Puedes establecer una dieta con base en comidas caseras bajas en sal, como arroz y carnes cocidas. Complementa esto alimentándolos con los mejores piensos para perro, como por ejemplo, Royal Canin, que además de ser agradable a su gusto, también trae complementos que le ayudarán a mantenerse sano. Luego de la operación, si notas algún decaimiento, o te viene alguna duda, o necesitas suministrar algún medicamento a tu perro, lo que te recomendamos es consultar con el veterinario. De ser así, él te recetará los medicamentos adecuados. En resumidas cuentas, esperamos haberte ayudado a conocer la extirpación de vaso en perros, sus cuidados y esperanza de vida que tendrá tu mascota. Recuerda que contamos con tu apoyo mediante un like o un comentario. Suscríbete al canal que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!